El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda y lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he enseñado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Siguiendo con la Iglesia en este tiempo santo de la Pascua, donde venimos recordando cómo la obra de Cristo resucitado se plasmaba en las primeras comunidades cristianas. Hemos visto hasta ahora en la mitad del Libro de los Hechos, toda la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Conversiones, bautismos, crear comunidades. Vamos viendo las dificultades y amenazas que tenía esa Iglesia naciente en el exterior. Persecución del imperio, martirios. Persecución de los judíos, que por celos pastorales, perseguían a aquellos que anunciaban al nazareno. Y de esos enemigos externos, la Iglesia fue saliendo adelante. Pero ahora en este capítulo 15, vamos a estar leyendo de aquí hasta el sábado, tal vez un enemigo que si no manejamos bien puede destruirnos. Y es como al interno de la Iglesia pueden surgir discrepancias, diversas maneras de pensar, de fieles, de pastores. Y si no se pone el Espíritu Santo en medio para solucionarlos, vamos a la destrucción. Esta Iglesia Primitiva nos dio el mejor ejemplo. Por ejemplo, surgió una discusión gravísima entre dos grupos de cristianos. Unos que venían del judaísmo. Habían sido circuncidados, estaban habituados a los ritos del templo, a las oraciones, a todas las tradiciones judías. Esos se llamaban judeocristianos. Y había otros que venían del paganismo. Nunca habían creído en Yahvé, pero habían abrazado la fe en Cristo. Entonces surgió la pregunta. Si un pagano se quiere hacer cristiano, ¿qué hay que exigirle? Algunos judeocristianos, de esos que querían echar para atrás, dijeron, si alguien quiere hacerse cristiano y viene del paganismo, pues que se circuncide. Es decir, que se haga judío. Y después que se bautice para hacerse cristiano. Pablo, Bernabé y otros decían, no nos parece necesario, basta con el bautismo. Y surgió una discusión acalorada entre unos y otros. Y Pablo, dócil a la obediencia, dócil al querer de Cristo, quien dejó en Pedro la cabeza para decidir, para gobernar, decide emprender un viaje a Jerusalén para consultar con Pedro y con Santiago el tema de qué exigirle a los paganos. Hasta ahí viene el texto de hoy. ¿Qué elección nos queda? En la iglesia podemos discrepar, pero en la iglesia no nos podemos empecinar en los pensamientos personales, soberbios y egoístas, porque sería lo peor que podíamos hacer frente al mundo, mostrarnos divididos entre nosotros. Y uno puede pensar, bueno, eso fue en la época de los apóstoles, pero hoy estamos, 21 siglos después, estamos en situaciones semejantes o hasta peores. Porque a veces dejamos encerrado al Espíritu Santo para que cada una de las partes diga y haga lo que quiera. Y el Espíritu Santo no lo dejamos aparecer por ningún lado. Es necesario que como iglesia podamos discutir algunos temas, pero donde sea el Espíritu, el motor de la unidad, quien vaya generando conciliación. Y cuando se concilia no significa que alguien gane y alguien pierde, simplemente crece la iglesia. Pero a veces ponemos nuestros intereses personales y nuestros orgullos particulares por encima del bien de la iglesia. Por eso es un texto que nos va a ayudar durante estos días a ir evaluando nuestra propia actitud. Luego en el texto del Evangelio, también estamos comenzando el capítulo 15 de San Juan, donde va a usar el Señor esa hermosa parábola de la vid y los sarmientos. Son imágenes que tal vez en la cultura de Israel eran más manuales que para nosotros. La vid es el tronco de donde se alimentan todas las ramas de la mata que produce la uva, tan común en Israel para producir el vino. Yo soy el tronco, dice el Señor, ustedes son las ramas y mi Padre es el labrador. El Padre es el que recoge la cosecha. Entonces viene la comparación del Señor. Si una rama no da fruto, está de bonita, de decoración, el Padre la corta y la tira afuera. Por eso en la vida cristiana no estamos para vegetar, estamos para fructificar. Y más adelante vendrá la comparación. Y que sean frutos que agraden a los demás. Porque siguiendo con el ejemplo de la vid, hay algunas uvas que producen la vid que se ven grandes y bonitas, pero uno las come, las muerde y le pudren los dientes por lo amargas. Hay gente que sí fructifica mucho, pero la amarga la vida me ha dio planeta. Esos frutos no los quiere Dios. Dios quiere frutos que endulcen, que favorezcan el crecimiento, que agraden a los demás. Y por eso al que no da fruto, lo corta y lo tira. Y más adelante dirá el Señor, por los frutos los conocerán. Ese es un primer motivo de evaluación y de examen de conciencia. A esta altura de mi vida, como soltero, casado, viudo, religioso, sacerdote, laico, que tanto he fructificado en mi vida. Si el Señor me dijera, traiga en sus manos los frutos de su existencia, ¿qué podríamos llevar? Algunos podremos asustarnos y decir, ya se me perdieron, no he comenzado a fructificar y ya voy por los 50. Es el primer momento de evaluación para todos. Pero luego dice el Señor, y al que da fruto, a ese no lo aplaude, sino que lo poda y lo limpia para que dé más. Por eso el cristiano siempre va en proceso de ascenso y de progreso. No nos podemos conformar con dos fruticos medianos que hayamos dado. Hay que producir cada día más y mejor. En esa imagen es muy diciente el Señor. La poda significa quitarle a la rama, incluso parte de ella misma, para que se oxigene y demás. Y la poda duele. Porque Dios tiene que quitarnos algunas cosas que sí nos hacen caminar, pero que podríamos caminar mejor. Personas, situaciones, oportunidades, tantas realidades que pueden impedir que demos el fruto que el Señor espera. Ahora bien, el Señor va a explicar las consecuencias de permanecer en Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante, y ese cuando ore será escuchado. Permanecer en Él. Ninguna rama se suelta y se pega a su antojo. La rama está siempre unida, porque si no se muere y no da fruto. Pero a veces nosotros somos muy intermitentes en la permanencia en el Señor. Porque a veces manejamos una fe muy interesada. Y abrazamos al Señor y le lloramos cuando estamos en la mala, pero andamos a nuestro antojo cuando todo parece ir bien. Y Dios pasa al baúl del olvido, hasta que llegue otra crisis de cualquier tipo, económica, de salud, amorosa, y volvemos a aferrarnos al Señor. Esas ramas que se sueltan y se pegan a su conveniencia no dan fruto. Es la permanencia constante en el Señor la que garantiza que mis oraciones sean escuchadas y la que garantiza que mis frutos sean abundantes y agradables para el Señor. ¿Por qué tanto esfuerzo? Dice Jesús al final, porque con esto recibe gloria el Padre Celestial. Por eso nuestros frutos, nuestras buenas obras, nuestro bienhacer, es una forma de glorificar al Señor para que otros crean. Más adelante dirá Jesús, para que al ver sus buenas obras, el mundo crea que el Padre me ha enviado. Por eso la vida ejemplar de un buen cristiano es la mejor predicación para el mundo de hoy. Nadie podrá refutar eso. Pero podemos hablar y hacer grandes discursos y tener grandes libros de doctrina, pero si no hay quien lo viva y quien dé ejemplo de eso, nadie nos va a creer. Porque por los frutos nos van a conocer y por los frutos nos va a juzgar el Señor. Amén. Amén.